Tiene la palabra el diputado Ricardo Burgayle. Gracias, Presidente. Muy amable. Mire, soy de la provincia de Formosa, una provincia que este año... Disculpe, diputado Burgayle. Le pido una interrupción a su colega, diputado Cano. Para hacer una corrección, Presidente, los últimos tres años el presupuesto asignado fue de 25 millones de pesos. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Burgayle. Gracias, Presidente. Quiero decirle, la provincia de Formosa debe estar... Estamos saliendo felizmente de la peor seguida de los últimos 70 años. Alrededor de 200.000 hectáreas se han incendiado. Y si usted me pregunta, he escuchado con mucha atención a quien se diga en el uso de la palabra, si usted me pregunta si esto fue con origen inmobiliario, le quiero decir que hablan desde el absoluto desconocimiento. No creo que nadie de este Congreso piense que en San Martín II, Pirané, Lugón, el General Belgrano, haya especulación inmobiliaria. Se habla con una ligereza fenomenal de lo que son los incendios para cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo no se produce de esa manera. El cambio de uso de suelo se produce a través de un plan de ordenamiento territorial autorizado por la provincia y en zonas habilitadas para tal cosa. Lo otro es ilegalidad. Pero lo que hace este proyecto, y no quiero perder tiempo, lo que hace este proyecto es estigmatizar al productor agropecuario. Porque en ningún lugar este proyecto concibe hechos fortuitos o hechos intencionales ajenos a la víctima del hecho en cuestión que es el incendio. He escuchado con asombro lo que pasa en el Delta. En el Delta cada vez hay menos asientos. Y los incendios en el Delta, en el invierno, no los producen los dueños y los tenedores. Por lo tanto, me motivan algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas que son titulares del dominio. Y yo quisiera, si usted me permite, Presidente, que creo que me gustaría y mucho a la Cámara, si usted me lo permite, hacerle tres preguntas a la miembro informante, a la diputada Vila, respecto a situaciones que se pueden producir. Si me permite y se lo hago, se lo hago con mucho respeto, porque lo he escuchado atentamente en su emoción y en la vocación que tenía a este proyecto. Le decía, Presidente Sergio Massa, que no me escuchó porque estaba cambiándose. Si usted me permite, me gustaría hacerle tres preguntas a la miembro informante para que me responda, porque creo que sería de suma utilidad de algunos hechos que se pueden producir con esta ley. No, diputado, no se puede dialogar. Termine su... No se puede dialogar. Por eso le pregunto a usted si usted me autoriza. Vea, Presidente, en esta ley lo que dice, Presidente, es que en el caso que se produjera un incendio por cualquier situación, aunque la víctima sea el propietario del campo, vamos a suponer que estemos hablando de una sucesión sin la partición correspondiente. ¿Qué sucede con los herederos? ¿Qué podrá suceder con esos herederos? ¿Podrán ejercer el derecho que le consagra la Constitución de ser titulares del dominio? ¿Qué sucede ante una sociedad conyugal que se rompe? ¿Se puede hacer la partición y la división de estos bienes? ¿Qué sucede, Presidente, y con esto voy terminando, si un propietario de un establecimiento tiene aprobado un plan de ordenamiento territorial y a partir de eso debe eliminar los residuos? ¿Qué sucede? Es denunciado. Pero me preocupa mucho, Presidente, y con esto finalizo y le agradezco su referencia, que me aclare las dos cuestiones respecto al tema sucesorio y al tema división de bienes gananciales en el caso que se produjeran estos hechos fortuitos de incendios. Gracias, Presidente, muy amable. Gracias, Diputado. Gracias, diputado.